Cuando el aire se agota Te sabe más De repente el disfraz de un soldado valiente Te queda pintado Haz un paso al frente Porque son urgentes las cosas que siempre has callado Y gritar, y gritar, y gritar Y seguir en el coraje un lugar Y ponerle enorme miedo Y arrancarle un rayo al cielo Ser feliz aunque pueda fallar Voy un nudo en la garganta No se suelta si se aguanta Las espinas no se deben trajar Las palabras tienen frío Que a mí nadie me ha prohibido invitar Con un perro asustado que nunca ha ladrado Te sentirás Con un disco olvidado que nadie ha tocado Resonarás Porque nadie firmó con su sangre una ley Que te quite el derecho De pasar al frente Y mostrar los dientes Soñando la voz de tu pecho Y gritar, y gritar, y gritar Y seguir en el coraje un lugar Y ponerle enorme miedo Y arrancarle un rayo al cielo Ser feliz aunque pueda fallar Voy un nudo en la garganta No se suelta si se aguanta Las espinas no se deben trajar Las palabras tienen frío Que a mí nadie me ha prohibido gritar Lo que guardas dentro Se irá citando con el tiempo